Tenemos, por ejemplo, que pensar en cómo ayudamos ampliando el programa de fertilizantes, buscando también el equilibrio del fertilizante orgánico para no afectar el suelo y también el fertilizante convencional, pero también lo vamos a aplicar aquí, en Veracruz y Quintana Roo y Campeche y Tabasco. Bueno, lo que nos falta, vamos a reforzar la producción de fertilizantes. Nos dejaron unas plantas viejas, hicieron una tranza. Ahora, pues aquí, en Veracruz, no mis paisanos veracruzanos que son muy honestos y derechos, no, sino unos tecnócratas que compraron una de esas plantas que privatizaron desde el gobierno de Salinas, que la habían dejado ahí arrumbada, de repente la compraron en el sexenio pasado y supuestamente valía 300 millones de dólares, supuestamente, estaba parada y la pagaron en 500 millones de dólares y hay un juicio y ya el responsable está devolviendo 200 millones de dólares, ya devolvió 100 y va a tener que devolver los otros 100 millones de dólares. Y esa planta ya está produciendo fertilizantes y la vamos a mejorar, la vamos a ampliar. Lo mismo hicieron con la compra de otras plantas en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y vamos ahora a rehabilitar esas plantas lo más pronto posible para producir el fertilizante y entregar de manera gratuita el fertilizante a los productores. Ese es el compromiso que vamos a llevar a la práctica.